Hola amigos, hoy vamos a hablar de quelonios. Aquí tenemos a Martirio. ¿Por qué se llama Martirio esta tortuga? Porque la mayoría de los quelonios que se tienen en casa viven en táper, son animales martirizados que no desarrollan su vida ni mucho menos parecida y satisfaciendo sus necesidades etológicas a como harían la naturaleza. Esta tortuga tiene... Ha sucedido muy mala alimentación, de ahí cómo tiene su concha. Probablemente haya estado estrecha despacio también. Para colmo su dueña ha decidido que la abandonaran en un estanque. Y de paso ha cogido neumonía, ya que no estaba lista por su salud para hibernar ni mucho menos. Una vez que ha salido de su hibernación ha sido atacada, probablemente por una rata. Le falta un cacho de mano, tiene herida en la nariz. Y bueno, está con esta estampa. Su dueña decide que después de martirizarla durante años y tenerla en estas condiciones, pues la suelta en un estanque donde cuando la coja la administración cada seis meses que limpia el estanque, lo único que va a hacer es decapitarla en el centro de rehabilitación. La va a pasar a los Robespierre. Entonces, bueno, queríamos hablar de que la mayoría de estos animales no son aptos en ninguna de las 300 especies de tortuga, ni de tierra ni de agua, son aptos para ser animal de compañía, puesto que no hay quien satisfaga sus necesidades etológicas. Todas son potencialmente invasoras, no solo las que estén catalogadas. Su tendencia debería estar prohibida, tanto por este motivo como por el martirio que sufren, además que en el resto del mundo se las caza, se las come, se las hace cuencos. Y querríamos que en los entornos urbanos, ya que los estanques no dejan de ser un estanque en un parque, un entorno artificial, se aplique la gestión ética de quelonios, atendiendo a las leyes de sacrificio cero, las excepciones para núcleos zoológicos de invasoras, que no todas ya están catalogadas, atendiendo al reglamento europeo que te insta a que siempre utilices, si puedes, medidas éticas de control de invasoras, etc. Y sea un programa de amnistía de exóticos para controlar su población, pero sin tenerlas que sacrificar, ya que bastante han sufrido un maltrato permanente durante años en un táper en casa de alguien. Y no dejan de ser el abandono de un animal de compañía. ¿Cómo? Para que encima después lleguen a un estanque y se las decapite. Vemos que Martirio es macho, por las uñas largas que tiene, está hecho polvo de las condiciones que ha pasado este invierno y de lo que sufrió, como se han tenido el supuesto dueño cuidador. Y bueno, que sepáis que si abandona la zona de Tortugán en un estanque, lo que le va a pasar es que la decapite la administración o muera de neumonía en invierno. Así que nada, Martirio está muy muy grave, no sabemos si va a sobrevivir, está con sus antibióticos, pero está muy débil y fatal. Nos parece muy injusto que unos animales tan pacíficos, que no le hacen mal a nadie, estén siendo torturados de esta manera y luego encima, para colmo, asesinados en cuanto caen en manos de cualquiera de las administraciones. Pobrecitas, pobrecitas que le han hecho al mundo. Además, queremos que se intensifique la protección de las especies autóctonas, como puedan ser las dos de tierra y dos de agua que tenemos en España, potenciando la protección de su hábitat, que no se las surte la naturaleza, el tráfico de especies, ya que es un factor mucho más, que las perjudican mucho más que las tortugas de otras especies extranjeras. Hola amigos, ya han pasado 10 días desde el anterior vídeo, Martillo está mucho mejor, es el de la derecha, que vamos a compararle con Escripta, ya que son de la misma especie, para que comparéis el tema del caparazón, desde delante ya vemos, desde la vista frontal, como Martillo tiene el caparazón abombado, veis que se le ven los ocelos, y bueno, aparte es un nariz rota, vamos a verlo desde arriba, si las dejo se van, veis la forma que tiene, se ha sufrido la tortugala derecha, que es martirio, desnutrición, y un confinamiento serio, muy mala nutrición, y tiene la concha totalmente deformada, qué pena, y aquí, bueno, ya que estamos, podemos comparar, espera a ver, si se te dejan, Martillo es chico, como Martillo es chico, y tiene unas garras súper largas, las vemos, al lado de las de Escripta, si Escripta te deja, qué más soportan, mira, a ver, vemos aquí la garra, vemos las uñas, qué largas, y aquí, las de Escripta, la amiga, pues más cortitas, y la cola, pues, este martirio, que es macho, tiene una cola muy larga, y Escripta, no nos va a dejar verla, mucho más cortita, y menos gruesa, chiquilas, ponemos juntas, venga, si se dejan, si, 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 se aprecian, no se dejan, no se dejan, a ver, si, y por delante las uñas de nuevo, ala, Martillo, que hace uñas, y Escripta, uñitas, muy monas, Martillo ya está saliendo, fuera de peligro, de su neumonía, y de su desnutrición severa, y condición de maltrato, no para descamarse, es lamentable, que alguien pueda tener, un animal, muchísimos años, diez años, en estas condiciones, y luego decida, que lo abandonan en un estanque, para que lo mate la administración, lo decapita, lo Robespierre, en cuanto limpien el estanque, la verdad es que, desde aquí hacemos un llamamiento, a mejorar la calidad de vida, de las tortugas, que ya estén en cautividad, ampliándoles la zona de agua, para que puedan bucear, en la zona de sol, la tierra, y también, animamos a la gente, a no comprar jamás, tortugas de agua, ni tortugas en general, porque no son los animales, que puedan ser felices, en general, en cautividad. Si acaso, que pudiéramos tener, algunas tortugas, de una manera digna, pues, hay muchas tortugas, en adopción, que buscan casa, lo que necesitamos conseguir, es la proyección total, del comercio de tortugas, jamás como animales de compañía, porque aparte del martillo, que sufren en las casas, están, todas las tortugas, en general, en el medio natural, están esquilmadas, porque se las coge, para meterlas en un táper, se trafica con ellas, se las come, se hacen moles, es un desastre, así que, quien quiera, porque pueda, tenga jardín, un estanque, pueda adoptar tortugas, que a día de hoy, hay mucha sedación, de las que son exóticas, y no se pueden liberar, y por favor, que nadie vaya a la tienda, y compre una tortuguita, que mona, que mona, para meterla en un táper en casa, y de paso, luego, la abandonan en un estanque, y la decapitan, bueno, están siempre intentando huir, como todos los animales, de su cautiverio, evidentemente, bueno, las tendremos lo más amplias posibles, y lo mejor posible, dentro de, su cautividad, bueno, bueno, y la decapitanza, 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 y la decapitanza,